Y muchos ponen, St. Louis va a acabar último. ¡El disparo! ¡Uy, qué golazo! ¡Uy, qué golazo! ¡Gol! ¡Desporting Kansas City! ¿De dónde salió ese disparo? ¡Vaya pegada fantástica de Kinda! Y al 38 ya estamos 3 a 1. ¡3 a 1 para el equipo de Kansas! ¡Qué golazo zurdo! Nada que hacer para Burki otra vez. Aquí sí que lo termina sorprendiendo absolutamente porque es de una distancia considerable. Burki la quiere ver él en el tablero porque realmente no la vio en la cancha. ¡Qué fuerte que le pega el israelí! Ahí vamos a ver, no sé si hay mano de Shelton primero. A ver si no la revisan. La pide justamente el defensor de St. Louis. Aquí se va a ver bien. Vamos a ver. Aquí se va a ver bien. ¡Y la va! ¡Y hombro, hombro, hombro! ¡Hombro, hombro! ¡Hombro, hombro! ¡Hombro, hombro! ¡Hombro, hombro, hombro! ¡Hombro para mí! Pero sí se ve que tiene la intención de ampliar, ¿eh? Está bien, pero si la van a ver... Pero el contacto se hace con el hombro, ¿no? Yo creo que la van a ir a ver, es el hombro. ¡It's my shoulder! Le alcanza la manga, muchachos, ¿eh? Le alcanza la manguita. No importa, es hombro. Pero la manga es parte del reglamento. ¿Usted está defendiendo a Burkín, me parece? ¿Eh? No, no, no. ¿Todavía? No, no. ¿Todavía? Porque luego ya ve que de repente me la cambian. Jueguele. Juguemos. Tiene que ser gol. Jueguele. Bien. ¿Qué pasa, señor Oco? Juguemos entonces 3 a 1. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.